¿Cómo se ha hecho la segunda etapa? ¿Cómo se ha hecho la segunda etapa? Seguiremos con las otras etapas que se planteó recién en el proyecto, que son dos etapas más de arriba del primer piso y después una última etapa de todo lo que es el aspecto exterior del hospital. Va a quedar hermoso el hospital. El mercedino se va a sentir orgulloso del hospital que va a tener. Cuando se compró la casa de San Luis hace 40 años, era de utilidad porque las comunicaciones no eran, no había existido internet, no había las comunicaciones que hay ahora, los trámites se hacían de otra manera. Había que pasar por la casa de San Luis para que te ayudaran a hacer un trámite, hoy no. No. Entonces, ha quedado un inmueble costoso, casi 1.500 metros, una casona ubicada en un lugar caro. Cuesta mucho mantenerla. Y la verdad que hay que priorizar. En este momento de máxima austeridad donde los recursos faltan, bueno, tomamos la decisión de vender en subasta pública el inmueble sin que la casa de San Luis deje de funcionar. Va a funcionar en otro lugar, vamos a buscar un lugar más económico, más funcional, oficinas en Buenos Aires. Y ese producido de lo que se venda del inmueble en Buenos Aires va a ser destinado a cofinanciar la reconstrucción y la modernización del Policlínico Regional Villa Mercedes.